Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es domingo 12 de marzo del 2023, son las 2 de la tarde y arrancamos la vuelta por los exteriores del Santiago Bernabéu y después accederemos al interior, así que venga, dale al me gusta, suscríbete y activa las notificaciones, dentro vídeo. Con todos ustedes, Paribel de Jesús. Apunta al mayor robo de la historia, estad atentos. Bueno, la grúa sigue tumbada, la grúa del fondo sur, parece hoy un día bastante tranquilito, pero bueno, vamos a ver los avances. Pues recordad que el miércoles hay Champions, porque sí, el Real Madrid sí que juega la Champions, viene aquí el Liverpool, los trabajos pararán, porque el martes de hecho tiene que entrenar aquí el Liverpool, bueno, no sé si lo hará aquí o en Valdeebas, normalmente suele ser aquí en el Santiago Bernabéu, así que de aquí al miércoles no os esperéis grandes cambios, aunque los iremos contando los pequeños avances que se puedan dar. Por cierto, el Real Madrid, la Junta Directiva, se ha reunido hoy, ya ha emitido un comunicado, os lo he dejado ahí en la pestaña de la comunidad, pero aún así después os subiré un vídeo. Sigue todo bastante despejado, bueno, bastante no, totalmente despejado, de hecho parece como si hoy hubiese partido aquí, lo único que han hecho es recoger las vallas, pero no han vuelto a traer ni la maquinaria, ni material, ni nada, así que todo bastante tranquilito, de hecho yo creo que hoy ni han trabajado, que les han dado el día libre, aunque hay algunos trabajadores por ahí que se les ve. Por aquí también está todo despejado, al igual que en el lateral oeste, sí que es cierto que ahí en la esquina de la torre C vemos algún toro, pero poco más. En esta zona me da la sensación, bueno, hay ahí trabajadores, me da la sensación de que cada vez están colocando más andamios, antes eran muy poquitos, pero ya tiene pinta de que van a rellenar incluso todo el lateral oeste, veis las pasarelas de servicio como las están colocando, el lateral oeste un poquito, y es que cada vez tenemos menos visión, porque han colocado las lamas, aunque parece ser que van a dejar este espacio para poder introducir material, aunque no sé muy bien cómo lo van a poner, porque veis que están ahí las cruces de San Andrés, ojalá cierren ya del todo para que se unan estas dos partes. Quizás estos días que no pueden avanzar mucho en la obra por el partido de Champions, se dediquen a retirar los plásticos de protección, que eso al final es con una plataforma elevadora, tanto los del lateral oeste como los del lateral este, y así quedaría todo muy bonito. Y también noto como que aquí en esta plataforma están haciendo cambios, veo menos material desde aquí, ojalá la retiren pronto. Oye, nos da la sensación como que van a desmontar esto, como que lo están retirando, es la sensación que me da, ojalá sea así, quiten ya esta plataforma. Fíjate, si no tienen intención de trabajar mucho, que ni siquiera han puesto las vallas. Es que ya os digo, por normativa UEFA, el martes, el Liverpool debería de entrenar aquí, veremos. De todas maneras, mi intención es el martes o miércoles, que vendrá la afición del Liverpool, pues ir ahí a hacerles como un reportaje y tal, que está bastante chulo. Ya somos 82.000, muchísimas gracias a todos. Estamos a 18.000 del sueño de los 100.000. Ya va quedando menos, aunque todavía queda bastante, pero muchísimas gracias a todos. Bueno, voy a aprovechar aquí para asomarme y cotillear lo poco que se puede ver. Y mirad las chapas estas que os enseñaba el otro día. Más imágenes de este latral oeste. Veis cómo van desplazando también las casetas según les viene mejor. Y pasamos a la torre C y a caminar por Rafael Salgado. Por aquí todo sigue igual. Veis cómo tienen recogidas todas las plataformas elevadoras, que no son pocas. Continuamos. Bueno, mirad todo el material que tienen. Y las plataformas elevadoras recogidas, como os enseñaba antes. Esquina de la torre C de Campeones. Vamos a aprovechar para ver cómo trabajan, cómo avanzan en esta zona. Ya habéis visto que prácticamente todos los tabiques están ya cubiertos de mortero. Ahí falta uno. Y estos días les veíamos trabajar en esta zona de la chapita. Hace un día espectacular. Bueno, de hecho nos ha hecho un fin de semana increíble. Ojalá hiciese este tiempo siempre. Bueno, por cierto, ya estáis viendo que no está la grúa del fondo norte. Esa grúa de Aguilar. Ayer tampoco estaba. Se la debieron de llevar. Y veremos si la van a traer, si la traen mañana o ya después del Liverpool. Creo recordar que después de este fin de semana, bueno, después de este partido del Liverpool, hay un parón. Porque ya sabéis que el Madrid juega afuera el domingo contra el Barça en el Camp Nou. Y creo que por las elecciones hay un parón. Así que avanzarán bastante en las obras en ese parón. Si no recuerdo mal, si estoy equivocada, que alguien me corrija en los comentarios. Pero creo que el Madrid, después del Liverpool, no volvería a jugar aquí hasta el domingo 2 de abril contra el Valladolid. Creo, ¿eh? Si me equivoco, que alguien me lo diga en los comentarios. Bueno, ya estamos aquí en el fondo norte. Mirad estos tabiques. Ya os lo enseñaba el otro día. Qué bien quedan tan blanquitos. Tengo curiosidad por saber cuándo en el fondo comenzarán a poner las guías. Es decir, tienen que poner como esto, ¿no? En toda esta zona, que por eso están las marcas. A ver cuándo comienzan también esas actuaciones. Por cierto, también tengo pendiente subiros un vídeo del interior. De las obras y demás. Yo no grabé mucho, pero sí que me ha pasado imágenes Jesúsillo. Os lo subiré esta tarde porque ayer no tuve tiempo. Ayer, en cuanto acabó el partido, salimos corriendo porque yo tenía ensayo. Que ya sabéis que en Semana Santa soy mujer de trono y llevo a la Virgen y tenía ensayo. Entonces tenía que salir corriendo. Luego la verdad es que acabé molida. No tenía ganas ni de editar ni de hacer absolutamente nada. Por si tenéis curiosidad, salgo en la procesión de Viernes Santo, si Dios quiere y no llueve. En la procesión de Jesús de Medinaceli, el Viernes Santo, aquí en Madrid. Mi padre lleva a Jesús de Medinaceli, es hombre de trono. Y yo llevaré a la Virgen. Si Dios quiere un año más. Ya salí el año pasado. Aquí estamos viendo el fondo norte, como taparon todos estos tabiques. Y la verdad es que todo sigue igual. También está todo recogido. Mirad las plataformas elevadoras. Y ahí sí que es cierto que vemos algunos saquitos que hayan sacado del partido. Y algunos palets vacíos y un torito. Mirad esta zona, que el otro día os enseñaba cómo estaban poniendo andamios. Pero es que está todo, absolutamente todo cubierto de andamios. Tienen estas puertas de los ascensores abiertas. Así que quizás estén trabajando en esa zona, aunque no se ve a nadie. Ya estamos en esta esquina de la torre de décimo cuarta. Y continuamos esta vuelta por los exteriores. Una vuelta bastante tranquilita. Fondo norte visto. Estamos en esta esquina. Y pasamos al lateral este. Ya os digo, primera parada a Torreón Norte. Ojalá en estos días aprovechen y retiren los plásticos de protección. Porque la verdad es que quiero ver ya brillar las lamas. Lo que os decía antes. Ayer mi intención era grabar por dentro. Pero al final entramos bastante tarde. Entramos más tarde de lo que yo pensaba, de lo que imaginaba. Y no me dio tiempo. Y luego en el descanso sí que es verdad que podría haber bajado a grabar o lo que sea. Pero me dio pereza. Pero bueno, tenemos otra oportunidad este miércoles. Aunque sea de noche, entraré lo antes posible para poder traeros las imágenes que os prometí. Así que mil perdones. Pero bueno, a veces las cosas no salen como tienes planeado. Como tienes planeado. Bueno, vemos esta zona que parece que ya comienzan a poner las barandillas. En este tercer nivel. Ahí las tenéis. Sorprendentemente, me sorprendió un montón que ayer abriesen las ampliaciones de grada. Flipé en colores. Eso sí, también os digo que abrieron las ampliaciones de grada. Pero ahora cuando entramos os diré dónde han desaparecido asientos. Porque a simple vista no se ve. Pero han desaparecido filas de asientos en el lateral este. Así que, bueno, las gallinas que entran por las que salen. Por cierto, por aquí van colocando estas barandillas. ¿Veis la diferencia? Mirad esta curva del fondo sur. ¡Qué espectacular! Bueno, ya estamos viendo aquí la parte central del nuevo edificio. La parte esta de la barriguita, que tenemos ahí el agujero todavía sin cerrar. Así que eso significa que siguen metiendo material. Este andamio ya estaba, ¿no? Por cierto, ayer vi unas imágenes de que subió Arantxa a Twitter. Os las voy a poner, os las voy a intentar poner ahora sueltas. Y es que esto que veis, el cristal este, y lo blanco que estamos viendo son mesas. Corresponde a zona de los periodistas, a zona de prensa. No sé si son esas mesas para que ellos puedan trabajar, puedan escribir tranquilamente en un sitio cómodo, tranquilo, etc. Pero todo esto es zona de periodistas. Hay un montón de mesas y lo subió ayer Arantxa. Así que ya uno de los misterios que yo tenía sin resolver, pues está resuelto. Por eso está la cristalera y la verdad es que se ve bastante bien. Mirad por dónde avanzan pintando. Pero es increíble. Os voy a dejar ahora ya las imágenes que subió, ya os digo, Arantxa Rodríguez, periodista que trabaja en la Copa y también en Real Madrid Televisión. Una de las mejores periodistas que hay en España. Bueno, ahí lo habéis visto, seguimos viendo, ya os digo, que continúan pintando esta parte, zona central del nuevo edificio. Ya sabemos, una de las zonas para lo que servirá. No sé si es algo temporal o va a ser algo definitivo, pero bueno, de momento. Ahí está, es como una sala para los periodistas. Mirad cómo avanzan con las lamas. Ojalá también retiren en estos días los plásticos de protección porque es que la diferencia es bestial. También avanzan por esta zona, aunque no se aprecia muy bien con los tabiques. Tienen muchas zonas protegidas con esa malla de protección azul. Y avanzan, vamos. Ya el Torreón Sur no se ve. Bueno, han venido aquí algunos coolers. Esto, estar así en el Cannot con la que me está en Madrid, es impensable. Y por esta zona también tienen todo totalmente recogido. Ya estamos en la esquina de la Torre A y caminaremos por Concha Espina para ver el fondo sur, que es la última parte que nos queda de nuestro recorrido por los exteriores. Mirad qué impresionante la curva, eh. Es que me flipa. Seguimos. Veis que la puerta de los pingüinos está cerrada. La grúa sigue evidentemente recogida, pero bueno, por aquí ya vemos algunos trabajos, aunque sea pequeño, pero bueno. Se ve movimiento. También estamos viendo ahí un camión grúa de aguado. Pero ya os digo que el movimiento es mínimo, quizás sea de un 0,1%. A ver si en el interior tengo mis dudas de saber si han quitado las lonas o si las lonas se mantienen. Si las lonas se mantienen es que los trabajos van a ser menos de los que me imaginaba. Ahí están funcionando los ascensores. Tienen todo preparado como para hacer este tabique. Veis que tienen la malla de protección azul y por aquí van avanzando, realizando pequeños trabajos. También es más complicado porque justo debajo está la tienda oficial del Real Madrid que sigue abierta. Y no veáis cómo vende. Bueno, fondo sur al completo y vamos al interior a resolver el misterio de si han quitado las lonas o no. Bueno, ya estamos en el interior y mis peores sospechas se han confirmado. Sí que es cierto que las lonas de aquí las han retirado, no en su totalidad porque las de la esquina se mantienen. Pero bueno, las del hipogeo sí que las han quitado. Incluso han metido la grúa como estáis viendo. Pero mi mayor duda era saber si iban a retirar esta lona, la del córner, porque se la quitaban y seguían avanzando. Quizás podría llegar para el partido contra el Liverpool. Pero al no quitarla, dudo que se gane ese aforo en esta esquina que estáis viendo. El césped sigue espectacular. Incluso no han quitado ni las sillas de los vigilantes de los partidos, ni tampoco las de los cámaras. Sigue la U televisiva colocada, siguen tratando el césped, aunque hay muy poquitas lámparas puestas. Y bueno, en cuanto a los avances, pues no hay ninguno. El fondo norte sigue exactamente igual. Las cerchas recogidas. Esta zona, mirad cómo avanza. No sé si tiene esto alguna función o es simplemente un remate para que quede mucho más bonito. Y bueno, los palcos tampoco es que hayan avanzado. Sí que parece como que han colocado los cristales, pero no creo que lleguen tampoco para el Liverpool. Mirad el césped y bueno, la grúa ya está adentro, como os he dicho. Han retirado la lona. Así que en esa zona parece que van a trabajar. Y las cerchas de esta zona también siguen recogidas. Por lo demás, todo igual. Incluso no les ha dado tiempo todavía ni a limpiar toda la basura del partido. Esta grada, veis que ya han retirado hasta los plásticos. Ya está habilitada. Ayer entró gente. Sobre todo en la parte de abajo, en esta de aquí. En la de arriba creo que todavía no la han habilitado. De hecho, veis que están los plásticos. Y si tenéis dudas, la afición visitante se colocó en este sector. A ver, ¿qué voy a quitar? En este sector aquí. En la ampliación de grada hubo gente del Real Madrid. La afición visitante ocupó este sector solo. Y bueno, aquí veis estas lonas. Veis cómo avanzan. Yo creo que estos días continuarán trabajando y colocando lonas. Y vamos a pasar a ver el lateral este. Por cierto, grada abatible cerrada también, bajada. Veis, estas lunas siguen puestas. Y vamos a ver el lateral este. Si os fijáis, no sé si tiene algo que ver la demolición de los palcos. Bueno, de los cristales estos. Pero en esta zona han desaparecido así. Entonces han desaparecido como dos o tres filas. El miércoles os lo enseñaré. Pero aquí justo han desaparecido como dos o tres filas. Y se ha quedado simplemente una. Esta parte todavía no la han habilitado. Ahí no hubo gente. O yo al menos no vi a nadie sentados. Y así avanza el lateral este. Mirad cómo van con las viseras. Pero ayer ya os digo que la noticia es que habilitaron la parte baja de la ampliación de grada. Esta parte, la de arriba todavía no lo está. Pero bueno, se va ganando aforo poquito a poco. Y este es el estado del lateral este. Veis que tampoco han tocado nada. Imágenes del césped de cómo se está recuperando. A ver si resiste para el miércoles. Luego ya tendrá, como os digo, unos días para descansar por ese parón de selecciones. Que ojalá el Madrid se vaya al parón de selecciones solo a tres puntos del Barça. Eso significaría que hay liga. Oye, ¿y estos asientos de dónde han salido? No sé dónde han quitado los asientos porque aquí no parece que falte ninguno y son como estos. Mirad el resto. Qué vista, ¿eh? Pues nada, chicos, hasta aquí. Y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido. Ya veis que no hay nada. O sea, he dado una vuelta, pero bueno. No sé si mañana vendré. Seguramente sí, pero no me espero grandes cambios de aquí a que se juegue el partido de Champions. Dejadme ahí abajo en los comentarios todo lo que queráis. Recordad que subiré hoy dos vídeos más. Y también os dejaré una encuesta en la comunidad. Que es importante. Así que estad atentos. Dadle al me gusta. Y no olvidéis de suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos que voy subiendo. Que tengáis un buen domingo. Chao.